Música Ahora te siento tan mejor de aquí Si un día te vas y ya no, no pueden perderse más Si un día me voy y ya no, no vuelvo yo Que largo es el mundo, es infinito Ayer te tuve en mis brazos y hoy con gran arena En algún suelo ajeno, estás escondido feliz Si un día te vas y ya no, no vuelves más Si un día me voy y ya no, no vuelvo yo Música Música Y ya no, no vuelvo yo Que gran silencio Todo en sus besos Que vértigo de no ver Retumbo como una campana Abro la ventana Y entras tú Y entras tú Y entras tú Si un día te vas y ya no, no vuelvo yo